Seguimos en esta ya última jornada de la Expo Sofo 2016 Se encuentra a mi lado Carolina Marihueque Encargada aquí de que todo esto funcione como corresponde Y ha sido, me imagino, todo un éxito con la cantidad de gente que ha llegado acá a la Expo Sofo Buenas tardes Buenas tardes, sí, exacto Mira, agradecer a toda la comunidad por venir nuevamente Creer en Sofo, creer en la Expo Sofo, por acompañarnos Nos días tocaron unos días espectaculares Y sobre todo este fin de semana Así que agradecer a toda la comunidad por la alta afluencia pública Más o menos un balance de lo que ha sido Los cinco días de la gente y también la transmisión Que hemos hecho de una manera diferente a lo que han sido versiones anteriores Exactamente, no, mira, aproximadamente unas 35.000 personas Es lo que creo que ellos hemos tenido hasta el momento Esperemos que sea mucho más, es un cálculo que uno hace aproximado En este año, como comenzamos recién, se atrevieron a innovar Y normalmente hay más presencia en las redes sociales también Exactamente Esta nueva modalidad que tú nos presentaste excelente, agradecida Y esperamos seguir trabajando como siempre Lo más atractivo para, no sé, para ti ¿Qué ha sido la feria? Me dicen por ahí, el circo, el burrito, el gallito también Que fue todo un éxito el día de ayer Exactamente, bueno, yo creo que más el gallito El gallito ha sido lo más atractivo Y lo más que ha llamado la atención en esta exposición Y como te digo, nuevamente agradecer a los expositores A los expositores de maquinaria dentro del pabellón Nuevamente agradecer a Cernatur por tener este workshop Que ya viene por segundo año consecutivo Y nuevamente agradecer a la comunidad por creer en la zona Gracias Muchas gracias ¡Gracias! Y como gritos de muchacha esta tarde ¡Un grito, un grito, un grito! ¡Saltando, saltando! ¡Hey, hey, 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 hey! Y el gato con las manos arriba La Béz bello La Béz bello La Béz bello Yo me pienso que no se le vaya No veo en un reto debajo del reto No veo en un reto debajo del reto